Yo nunca me he hecho una resonancia, pero me apuesto la mano derecha, que me la corten ahora mismo, si me hago una resonancia y no tengo una hernia discal L4-L5, L5-S1, que me corten la mano derecha, si eso no es así, que me den un millón de euros si acierto. ¿Vale? Todo el mundo por encima de los 45, 40, 50 años empieza a tener hernias discales, protrusiones, incluso varias hernias discales y no tienen por qué tener síntomas. Solo, solo si comprime una raíz nerviosa, provoca o puede provocar, porque hay personas en las que la hernia comprime una raíz nerviosa y aún así, y es difícil explicar por qué. No tienen dolor, ¿sí? Entonces, solo si comprime una raíz nerviosa, puede provocar dolor en el recorrido del nervio tipo ciática.